Ya hay mundo gracias por estar una vez más en esto llamado GANDI WORLD Ya estamos aquí en el camión, ya estamos a punto de salir Y nos preparamos porque Allá va otro camión, somos dos camiones rumbo a Aguascalientes Ya vamos para Aguascalientes, ya estamos en el camión Acabamos de salir de lo que es la Estela de Luz Y nos preparamos para lo que es este camino de aproximadamente 6 horas Esperemos todo salga bien, ya vienen todos los youtubers aquí atrás como pueden ver Y ahora sí, es la segunda reunión, es el segundo año que se hace Sí Está bien muy maltrita que Luna wey Ah, sí es cierto wey Acabamos de parar ahorita en una tienda y estamos aquí con Gerardo, realizador del evento Un poco sin dormir pero va muy bien, no te escucho nada porque estoy viendo los oídos tapados Usted hable No sé ni lo que estoy diciendo No sé ni lo que estoy diciendo Este, este, acabamos de Hice una parada por Greta Estamos acercando ya a Aguascalientes Vamos a llegar al hotel, a dormir un rato, a desayunar Y luego a comer y vamos a ir al evento ya a la reunión de youtubers Aguascalientes Ya, 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 pues aquí seguimos en el camino y yo creo que nos faltan unas 3 o 4 horas no? Más o menos Sí, como 4 horas Sí, más o menos son las 4 horas y bueno ya estaremos a punto de llegar y disfrutar de este evento Que, como dijimos, el segundo año Que tal? Estamos a punto de subir al camión ahora para ir a comer y estamos esperando a todos que se suban porque están por allá Aparecen niños porque no se comportan y hay unos allá arriba del camión Vamos a ir a comer al carnes Actitud ganadora, chavos Sí, sí Actitud ganadora Aquí alguien trae la party, ya, sin cuesta Está bonito tener Yeah! La reina de reinas ¡Aquí coman! Luna, ven, Luna Luna, acá que te ven Luna, sácate las tetas ¡No! ¡No! ¡Tedese a... ¡Ay, cómo se me importa! Casi me... ¿Se pueden meter, por favor? ¡Ay, Dios mío! ¡En ataque zombie! ¡En ataque zombie! ¡En ataque zombie! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Gracias! 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 Hace 3 horas Pero si vi tus tweets Si vi estos tweets Vamos a bajar, ahorita nos vemos Gracias Super cute Ya vamos todos Ya están todos allá Bueno ya están todos allá reunidos Solo faltamos los últimos del camión Pero ya estamos en camino La gente allá afuera Gritando por sus youtubers favoritos Ahí está Ryan Ahí está Lelius Tara Más y más y más Es que para yo Como bailar Si parece una fresa Pero está llorando Me llamo Mireia 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 M-I-R-M-I-R-M T-M-I-R-M T-M-I-R-M C-M-I-R-M T-M-I-R-M 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 Me gusta Vamos caminando, Rigoa, que se va a dar un rato, si sabe que más ha ido a la ruta. Son los alfiteros, el muchacho, la estrella número uno de la bachata cristiana. La verdad que está muchísimo más grande que la del año pasado, se ve mucho mejor organizada, hay más youtubers y por supuesto mucho más gente como ustedes pueden ver. Báile Luna Bella, por favor. A ver, DJ. Venga, todo el mundo con las palmas arriba, las palmas arriba, arriba, arriba. Que todo corazón es irreal el amor que nos dan y hablo por todos mis compañeros acá atrás escondidos. Son unos chidones y primero adiós y nos vemos en la paria, ¿verdad? Super bien, super bien, ¿no? Pues bueno, ¿quién sigue? Una foto con ellos. De todo corazón, muchas gracias, Dios los bendiga y cuídense mucho, que viva el formato presente. Venga, vamos a ver, el lunes. ¡Fan Bokka! ¡Eso, Javier! ¡Aquí está el Luce! ¡Un aplauso a los calientes! ¡Aquí está el Luce! Muy bien, muchísimas gracias a todos aquí. Gracias a todos que me conozcan. Deja mi casual y muchas gracias a los que sí me conocen. Y muchas gracias, en serio, los quiero muchísimo. ¡Muy bien, Mariah! Un minuto de salud Muchas gracias por su gusto No, no, no estamos No estamos por su información Muchas gracias a todos por venir Mira, mira, mira Echalo, pero Que dice la gente ¡Ahhh! ¡Arriba está! ¡Rinca! ¡No, huyo, huyo! ¡Ay, ay, ay! ¡Lo dejamos aquí con el grupo que va a tocar en un momento! ¡Eso se tuvo los calientes! ¡Arriba! 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 ¡Eso queríamos! ¡Arriba! 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 Venga! Ah! Es el cumpleaños de Morpho chingata. esas son las mañanitas que canta rey David hoy por ser una de tus santos te has captado la pinche porra al amigo a la va, a la vi bomba morfo, morfo, a la ra el mejor mojo cráneo de toda mi vida La foto un pinche selfie acá con toda la banda Ahí va Me gusta, me gusta A los calientes se creen Los quiero a todos Muy bien, muy bien A ver, quiero que alguien diga lo que está pensando A ver, tú, dime que estoy pensando Sexo para todos hoy Pásense la chingón Disfruten las pinches cuando se van a tocar Están bien vergas Los amamos Gracias por recibirnos a su canal Un poquito de playera Llegamos a los playeras Y si el primero que pase aquí Llega el paso de la GENDI LAMA Luisito Ven por acá mi rey Es que no, la palabra no alcanza ¿Dónde sale? Mi Luisito Bienvenido Papalor Para que saludes ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo están? Ahí está Porque sin Jux el canal de Alex Stretchy no podría ser lo que hoy en día es Así que un aplauso más fuerte para Jux ¿Qué onda? ¿Qué onda fritos cumbres? Jajaja ¿Qué haces Fabricio? Nos vamos a bajar ¿Bajar a dónde? A lobby En mi defensa me puedo decir que el chingador ya estaba de la verga Aquí estamos ya, nos vamos a México Bueno, vamos a ir a comer primero Luego vamos a ir a México ¿Qué hiciste? No, yo voy a decir Y ahorita haciéndole así le voy a pegar a Ecosman ¿Qué haces? ¡Ay, mi ojo! Y te lo fumas en la chicha No hay pedo, güey Te fumas en mi ojito Aquí vamos de salida Vamos para Efe, bueno, de Santa Marta Estamos haciendo el check-out en el hotel ¿Luta está ahí también viviendo aquí? Sí, pero es un nombre y se me hace miedo Pero no es una educación Estamos aquí preparando la foto para lo que es No es cierto Sí, es que no es cierto Pero es que alguien muy famoso se bajó de aquel lado Cuando íbamos hacia Aguascalientes de México Estamos preparando una foto grupal Para celebrar lo que es Para celebrar lo que es Para celebrar lo que es Ahí está ahora se está jugando la foto Ahí se bajó del Mexico Aquí se bajó Va a ser un lugar épico Un lugar recordado Y ahí está toda la gente Bajándose, lista Y preparándose para esta fotografía Que va a ser muy famosa No me veo Pero me robé la cámara de De Gandhi Y... La voy a romper Ahora Y bueno esto fue la reunión de YouTube Aguascalientes 2014 Así que yo les recuerdo que pueden pasar a suscribirse Darle like al video Pasarse por los canales en los cuales participo Deja algún comentario Te recuerdo también que está en mis redes sociales Sígueme en Twitter, en Facebook Habla de todo lo que tú quieras Ya sea de películas, de series, de la isla, de Survivor De todo lo que tú quieras Y ahora sí con eso me despido Mi nombre es Gandhi Y esto fue Gandhi World Y ahora sí Y ahora sí